¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, mi cosita! Que está en lo máximo y que está en lo máximo ¡Ay, mamá! Yo soy luna caliente, que está en lo último, y cuando me he dado miedo, y lo tengo al oriente, y siempre todo a facado. Yo soy la que está en lo mismo, que me va con y a boza. Todo el mundo de pegada, y acabo de llegar. ¡Añade! ¡Vamos aquí! De veras que vamos a guarantar, de veras que vamos a cubanciar. Yo soy cubana caliente, caliente de verdad. ¡Vamos a guarantar, vamos a guarantar! ¡Vamos a guarantar, vamos a guarantar! De veras que luego tú y yo vamos a guarantar, ¡eh! ¡Vamos a guarantar, vamos a cubanciar! ¡Vamos aquí, señores, hay que verbo y volver a tener! ¡Vamos a guarantar, vamos a cubanciar! ¡Vamos a guarantar, vamos a cubanciar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!